Las autoridades de policía dieron con la captura por orden judicial de Eduardo Fernando Sánchez Guzmán, conocido en el mundo delitivo como SARCO, sindicado a los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con las autoridades de policía, el capturado fue cabecilla del grupo delincuencial 2 de la 52 y hacía parte del componente de sicarios de esa estructura. En las últimas horas la captura de alias el SARCO, mediante el trabajo que realiza el equipo de tareas especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el barrio Simón Bolívar en Barranca Bermeja, la materialización de la captura por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. En la acción fue capturado y se halla en la diligencia de allanamiento prendas de vestir de uso privativo de las fuerzas militares. En la acción policial, según los uniformados, fueron hallados e incautadas prendas de vestir y una motocicleta a las cuales habría utilizado el SARCO el día que dio muerte, según las autoridades Ayuel, André y Martínez, por ajuste de cuentas relacionados con el tráfico de estupefacientes. Así como una motocicleta que fue allá en el lugar y que forman parte del proceso investigativo, teniendo en cuenta que la motocicleta y las características de las prendas de vestir figuran como antecedente en la comisión de un delito de homicidio a una persona también señalada por el tráfico de estupefacientes, en lo que se cree es un ajuste de cuentas que se realizó en el distrito de Barranca Bermeja. El capturado registra anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de control de garantías le otorgó medidas de aseguramiento en centro carcelario.